Soy Romero desde niño, lo llevo en el corazón Lo llevo en el corazón, soy Romero desde niño, lo llevo en el corazón Triado entre los oídos, lleno de paz y de amor Lleno de paz y de amor, me gusta con mis amigos Y cuando es tu romería, el desfile de carroza, perenta la cofradía Y es que yo, me encuentre donde me encuentre, acudo fiel a la cita Y tengo que subir a verte, Virgen de la Morenita Un estándar de la Virgen, al cuello llevo prendido Al cuello llevo prendido, un estándar de la Virgen Al cuello llevo prendido, que me embarca de emociones Me tiene loco perdido Me tiene loco perdido, me gusta ver los jinetes, a Romero y peregrino Que felices y contentos, se pierden por los caminos Y es que yo, me encuentre donde me encuentre, acudo fiel a la cita Y tengo que subir a verte, Virgen de la Morenita Andulando eres testigo, de las cosas de mi tierra De las cosas de mi tierra, Andulando eres testigo De las cosas de mi tierra, tus aguas llevan perfume Que reparten por la sierra Que reparten por la sierra Y miran al santuario, descansando a tus orillas Y es que yo, me encuentre donde me encuentre, acudo fiel a la cita Y tengo que subir a verte, Virgen de la Morenita Peregrino en la candela, con la garganta fundía Peregrino en la candela, con la garganta fundía Te reza por Sevillana, esperando un nuevo día Esperando un nuevo día, me gusta verte morena Al redobler de campana, retocando a los noños Que los suben a tu anda Y es que yo, me encuentre donde me encuentre, acudo fiel a la cita Y tengo que subir a verte, Virgen de la Morenita